¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar Que para qué quiero regresar, qué importa ya Se han roto mil cosas que no quieres arreglar Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Nos fue muy mal Los buenos momentos se empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo te he dejado de extrañar Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Ok, voy a parar aquí ¿Qué pasó? Estoy muy nervioso Ok, es que tenía como People watching over me like this And I was like And I was like What's going on, man Ok, les voy a cantar el último coro Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas, llenas todo de verdad Y haces que me olvides de la soledad Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Para empezar Nooo Para empezar Y ahora, la nueva miembro de la familia May Kasahara May, ¿no te parece en el teclado? Ella es May Kasahara Y es un trapo Básicamente En realidad es un gato Y es mi nueva hija, para que todos la conozcan Ya se quiere ir, está muy incómoda Voy a estar aquí Y May, no me dejas ver Y aquí está Dizzy Para los que soñaban a Dizzy Él es mi otro hijo Son mis tres hijos Aquí están Dizzy Gillespie Kasahara, Harry que ya vino hace un rato Que guapo está ¿Por qué no está guapísimo? No, esto es tremendamente fotogénico Que guapo Y Cuando voy a Paraguay Espero que pronto Gracias por ver el video